¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a recordar al Nissan Samurai, modelo que es parte de la historia de autos en México. A principios de la década de los 80s llegaría a nuestro mercado la versión hatchback del Datsun A10, que llevaría por nombre Datsun Samurai, modelo únicamente disponible con 5 puertas. Este vehículo equiparía un motor de 4 cilindros de 1800 centímetros cúbicos, con aproximadamente 90 caballos de fuerza, llegando a estar disponible con una transmisión manual de 4 velocidades o una automática de 3 velocidades, y serie de tracción trasera, colocándose como el tope de la gama, contando con la segunda fila de asientos plegable para aumentar el espacio de carga, y llegando a ofrecer asientos tapizados en piel y tela junto con rines de aluminio en su versión más lujosa. Posiblemente muchos de ustedes recuerden su comercial de televisión, donde se presentaba un modelo en color amarillo al lado de un guerrero samurái, si les interesa ver el video, en la descripción encontrarán el link. Para 1984 y con el cambio de nombre de la marca Datsun a Nissan, se presentaría en nuestro país la primera generación del famoso Zuru, modelo que estaría llegando a nuestro mercado para sustituir a la serie A10, disponible con 4 distintos modelos, uno de ellos sería el Samurai, un coupé o hatchback de 3 puertas, que ahora equiparía un motor de 1.5 litros, conectado a una transmisión manual de 5 velocidades o a una automática de 3 velocidades, siendo ya de tracción delantera, y sería el único auto de su tipo en el mercado mexicano, y de los primeros en ofrecer una transmisión manual de 5 velocidades. Ya para 1986 estaría disponible con un motor de 1.6 litros, que sería capaz de entregar hasta 80 caballos de fuerza. Modelo que llegaría a estar en el mercado hasta 1987, y sería sustituido por el Nissan Ninja Turbo, auto que ocuparía la misma carrocería, pero equiparía un motor turboalimentado. El Samurai es muy recordado por su diseño único, y por la excelente calidad del motor, pero al igual que el resto de los modelos de Datsun y Nissan era muy vulnerable al óxido, y aunque aún es posible ver a la venta estos dos modelos, encontrar uno en buenas condiciones es muy raro. Amigos, ¿y ustedes qué recuerdan de estos modelos? Los invitamos a que nos compartan su opinión y experiencia con ellos, y ojalá nos puedan apoyar con una manita arriba. No dejen de visitar el canal y conocer las demás historias que aquí encontrarán. No olviden suscribirse. Que tengan un excelente día.